Te confieso que soñé y que también te amé Que de día y de noche te besaba Que en la luna te alcancé Que una flor te regalaba Y que poco a poco te metías en mi alma Que sufrí tanto por ti Y que lloraba sin parar Y que mis ojos parecían manantial Y que conocí el amor a través de tu piel Y que volaban corazones de papel Te soñé, te soñé Que en la luna te alcancé Que una flor te regalaba Y que poco a poco te metías en mi alma Que sufrí tanto por ti Y que lloraba sin parar Y que mis ojos parecían manantial Y que conocí el amor a través de tu piel Y que volaban corazones de papel Te soñé, te soñé Te soñé Te soñé, te soñé Te soñé